Y quiero anunciarles que el próximo martes en Consejo de Ministros lo que vamos a hacer es aprobar la exención tributaria de todas las ayudas públicas que se destinen de manera directa a los vecinos y vecinas de las Islas de la Palma en lo que respecta a la destrucción de viviendas o también de cualquier otro tipo de edificación. Por tanto, esas ayudas públicas estarán exentas de ser tributadas tanto en el impuesto de la renta de las personas físicas como también en el impuesto de sociedades. En segundo lugar, hace muy pocos días estuvo aquí en la Isla de la Palma el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Esta misma semana vamos a transferir al Gobierno de las Islas Canarias los 18,8 millones de euros en ayudas al sector agrícola y también al sector pesquero de la Isla de la Palma. Se ha dicho antes, por parte del presidente del Cabildo y también del presidente Ángel Víctor, son ya 21 millones de euros los que se han desembolsado en el marco del consorcio de seguros. Y también vamos a poner en marcha una transferencia al Gobierno de las Islas Canarias del entorno de los 5 millones de euros precisamente para atender todo lo que tiene que ver con los servicios sociales, es decir, con la dimensión social de esta tragedia.